Cada nuevo año es la oportunidad de renovar muchas cosas en la vida. Lunes 15 de enero de este año 2024, segunda semana del tiempo ordinario y qué bueno estar con ustedes, amigos del canal Televid, en este espacio de la lección divina. Gracias, gracias por querer empezar también este año de la mano del Señor, iluminados por la palabra. Hoy precisamente quiero que compartamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó, Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. Si bien el tema central del Evangelio de hoy es la discusión sobre el ayuno, del cual hemos discutido también en otras ocasiones, en otros momentos, precisamente porque le preguntan a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? Me parece muy interesante que en el contexto en el que estamos, que estamos iniciando un nuevo año, hablemos precisamente de la manera como termina el Evangelio de hoy. Cuando Jesús pone el ejemplo, precisamente del vino, nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tiraría de él el paño nuevo del viejo y se produciría un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echarían a perder. En fin, lo que quiero es hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Entonces, repetí estos versículos porque me parece interesante que año nuevo, vida nueva. Eso es muy importante y no es simplemente una frase suelta o incluso un evento que hacemos nosotros en Yeshúa, allí en Medellín, sino que año nuevo, vida nueva, nos habla a nosotros o un eslogan de una canción muy conocida, al menos acá en nuestra cultura, sino que año nuevo, vida nueva, lo que implica es que cada nuevo año es la oportunidad de renovar muchas cosas en la vida. Renovar muchas cosas en la vida. ¿Y por dónde empieza o no? Por renovar. ¿Por fuera en la ropa? No. Quizá eso ayude. ¿Renovar el look? Quizá eso ayude como una señal externa. ¿Renovar la casa? Sí, quizá. Pero hay que empezar por renovar el corazón. Año nuevo, vida nueva es, qué bueno que en este nuevo año voy a renovar mi corazón. Y renovar es entrar en la dinámica del amor que hace nuevas todas las cosas. Renovar es dar la capacidad o la posibilidad más bien a que las nuevas cosas, a que el nuevo aire, a que la vida nueva, una nueva vitalidad realmente se pueda vivir en la vida. ¿Por qué es importante eso? Porque la vida es flujo constante, porque nosotros constantemente estamos cambiando. Y es importante que ese cambio lo hagamos con una conciencia que yo renuevo para mejorar. Yo no he podido ver a nadie o no entiendo a alguien que renueve algo para dañarlo o para hacerlo peor. No. Si yo renuevo es porque quiero mejorar. Si yo renuevo es porque quiero hacer de esto que está algo mejor. Y qué bueno, que empezar este año tú puedas decir, bueno, año nuevo, vida nueva. Voy a renovar en mi vida muchas cosas para hacerlas mejor. Que yo entienda, Señor, por qué me creaste y a qué vine al mundo. Que yo entienda que la felicidad está en dar más que en recibir. Que yo entienda el valor del más grande tesoro, la familia. Que yo entienda el don de perdonar que me hace más grande ante ti. Que yo entienda, Señor. Renovar entonces el corazón es, ahí sí, aprovechemos las imágenes de lo físico que tenemos para hacerlo. Cuando tú vas a renovar tu cuarto, tu habitación, ¿qué es lo primero que uno hace? Pues sacar lo que ya no sirve, ¿sí? Y poner lo nuevo, lo que te gusta, lo que quieres. Renovar el corazón es sacar lo que no sirve del corazón. ¿Y qué es lo que no sirve del corazón? Hay cosas que hay que soltar, ¿sí? No puedes empezar un nuevo año cargando las mismas cosas, aferrado a las mismas cosas, sabiendo que eso no te ha permitido crecer, no te ha permitido avanzar. Es importante entonces ese aprender a soltar. ¿Pero soltar qué? Personas tóxicas, como decimos hoy en día. Sí, sí. Lo que pasa es que eso necesita un discernimiento, por favor. Yo aquí no estoy diciendo, entonces, párese, no. Hay que hacer un discernimiento. Pero sí muchas veces sabemos que estamos en realidades, en relaciones con muchas personas que no nos hacen bien y termino precisamente ahí, como súper aferrado, haciéndome daño. No. Eso es una cosa, por ejemplo, que se puede renovar. Pero también sacar del corazón, y sobre todo a eso me refiero, a aquellos sentimientos que nos hacen daño. Odres nuevos, vino nuevo, es darle la oportunidad al amor en pleno que obre en mi corazón. Entonces voy a dejar a un lado tanto resentimiento, ¿cierto? Tanto odio, tanto rencor, tanta rabia que manejo, tanta impaciencia, que tú puedas decir, año nuevo, vida nueva, voy a renovar mi corazón para que voy a perdonar a aquel que no he podido perdonar. Pero de la mano del Señor lo voy a hacer. Voy a hacer que las cosas sean distintas. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener esa misma tristeza, la voy a renovar. Va a tener un nuevo aire de esperanza. Voy a tener más vitalidad, más pasión por lo que hago. Esa es la oportunidad de renovarnos. Entonces, qué bueno que al inicio de este nuevo año le puedas decir al Señor hoy, iluminados por su palabra, Señor, a vino nuevo, odres nuevos. Es un nuevo año, nuevas oportunidades, nuevos sueños, nuevos sentimientos. Sobre todo, sentimientos cargados de vida, sentimientos cargados de alegría, cargados de amor. Señor, al inicio de esta semana, de este año, ponemos en tus manos esos deseos de renovación, de cambio, esos propósitos. Ayúdanos, Señor, a llevarlos a cabo. Ayúdanos, Señor, a hacerlos vida. Ayúdanos, Señor, a vivir y seguir de tu mano. Haz tu obra en cada uno de nosotros y que esos propósitos que tú has puesto en nuestro corazón se realicen, se hagan reales. Hoy te pedimos esa gracia. Ilumínanos y bendícenos, Señor. Llénanos de la fuerza, del poder y la unción de tu Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Y recuerden, vivir en el amor, porque el amor da valor a las cosas. Amén.